Dice Checho que no lo metamos pa' lo honda, que él no es psicólogo. Viste, yo pago aquí un dinero, ¿eh? Cada vez que yo voy por ese pasillo de color visión es 100, 500, 1,000. Oigan, esto se está saliendo de control. Bueno, señores, se está saliendo de control, María Cela nos está viendo, van a empezar las llamadas. Hola abuelita, ¿qué tal? Por favor, vamos a portarnos bien. ¿Qué ha hecho? ¿Tú eres psicólogo? No, yo no soy psicólogo y quiero decir que todas estas cosas que yo hablo aquí, las hablo desde el punto de vista de la programación neurolingüística. Evidentemente, habrá psicólogos que dirán y psiquiatras que dirán, no, ese es un caso para nosotros y tienen mucha razón. Pero, básicamente, lo que damos aquí son pinceladas. Hay tips, consejos. Exactamente, como algo que la gente puede recurrir a para enfrentar las cosas. No es que tú no vas a hacer una receta médica aquí para que te no empatillemos. No, por supuesto, pero lo aclaro porque ya he oído muchas ocasiones, digamos que psicólogo y psiquiatras, que dicen, ¿cómo es posible que haya dando gente cinco pasos, fórmula secreta? No hay fórmula secreta, simplemente es una manera de poder un poco enfrentar todas esas cosas que nos suceden todos los días. A todo esto no le hemos dicho a la gente de qué vamos a hablar. No, 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 pero además una cosa, y creo que es importante. Pero una cosa, perdón, Raúl, ¿por qué yo me tengo que sentar en el medio y no allí? Más para acá. Por el distanciamiento social. Bueno, pero ahí estamos como un metro y pico. Ok, ahora sí. Siempre va a haber discusión entre los psiquiatras, los coaches, los psicólogos. Yo soy uno de los que sí mantiene ese debate, pero muy fácil, lo que Checho nos viene a decir hoy, como cualquier otro día, pónganlo en práctica, si le funciona, muy bien. Fantástico. Y si no, pues ya aprendió algo de lo cual no le sirve a usted. Entonces, vamos a hablar de la ansiedad, Checho. La ansiedad, y fue un tema que tú me pediste hace un par de semanas. Sí, yo te lo pedí. Y la verdad es que la ansiedad se puede ver de muchos puntos de vista. Hay ansiedad chula, porque de repente yo voy a ver a Camila esta noche, Camila me cae muy bien. Eso es nervio. Eso es emoción, ¿no? Eso es sí, una ansiedad como chévere. Tú te vas a casar, digo, no, no es que se vaya a creer, no se va a casar ella, no sé. Me voy de viaje, tengo un plan súper chévere. Entonces, tengo esa ansiedad como chula, que me motiva a hacer las cosas. Pero hay una ansiedad, hay distintos tipos de ansiedad, pero hay una ansiedad que es como la cotidiana, la que nos ocurre porque siempre estamos... La diligencia, las cosas, la rapidez. Exacto, la cosa, no nos cae el tiempo. Siempre estamos pensando en 50 cosas al mismo tiempo. Queremos abarcarlo todo y la verdad es que en esa ansiedad no se puede vivir. Entonces, ¿cuáles son los pasos que había que dar? Vuelvo y digo, desde el punto de vista de la programación neurolingüística. Sí, tíralos, tíralos, Checho, tíralos. Sí, lo voy a tirar. Número uno. Lo primero que tenemos que ver es si es una amenaza real o es una amenaza que yo me inventé. Y quiero decir esto porque se dicen que el más del 90% de las cosas que decimos que van a pasar no llegan a pasar nunca. Es decir, nosotros gastamos, invertimos energía. Mucha energía, mucha energía. O sea, si yo pienso que Faride no va a llegar y de repente llega. La antigua ansiedad llegó. En el segmento de Checho. Yo desde que llegué dije, ¿dónde está Faride? Me dijo, ¿se está escondiendo para ti? No. O sea que... Yo te quería dar una sorpresa navideña. Ya como entramos en esta etapa. Mira, hasta el vino me guardaron y todo. Faride no guardaron vino. Mira, te están llamando. Déjame ver quién es. No tengo vino, pero tengo algo. ¿Eh? La bodega que no está llamando. Muy bien. Señores, nos van a regañar. Salud, conchole. Nos van a regañar. No, ya, ya. Nos van a mandar un 220 de allá arriba. Segundo punto, Checho. No, primer punto todavía porque Faride me acaba de... Es una amenaza real. Estamos hablando de la ansiedad. Por si acaso no te enteraste por el pasillo. Sí. Es una amenaza real o es una amenaza que me estoy inventando. Entonces, ahí ya yo voy viendo como, por ejemplo, si mi jefe me está llamando por teléfono o me quiere ver, es una amenaza real. Le decís, ¿cuáles son las posibilidades de que el señor me vaya a despedir? Yo me comienzo a hacer una película, un guión, ¿verdad? Un muñeco. Y probablemente el jefe lo que me quiere es felicitar por algún trabajo que yo he hecho. Entonces, ¿qué es lo primero eso? ¿Amenaza real o amenaza imaginaria? Si es una amenaza imaginaria, entonces yo me tengo que estar tranquilo. Pues, ¿cómo es posible que yo me esté devagando los sesos por una cosa que ni siquiera sé yo? O sea, si te llaman el jefe, tranquilidad y esperar. Digo, depende, porque si está algo malo. Si tú sabes que está algo malo. Pero aquí cuando te ponen, necesito hablar contigo. Ajá, pues depende. Oye lo que tú dices. Mira, dime qué es lo que vamos a hablar. A mí no me diga de que necesito hablar contigo mañana. Pero oye lo que tú dices. Necesito hablar contigo. Ese es el problema de los mensajes de texto que no tienen. No, Checho, pero si te llamo a una pareja y te dices, tenemos que hablar. Bueno, ya eso se acabó. Bueno, no lo sé. Tenemos que hablar, ya. Si yo no he hecho nada, no hay ningún problema. Hay frases que uno ya sabe por default que viene algo mal. Raúl, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, Farid. Bueno. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hice? ¿Y tú te comienzas a hacer? Mira, no prendía. Yo compartí con Camila, le mencioné a Farid. Ay, no, 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 no. Entonces tú te comienzas. Y cuando me... No, tú sabes que tengo una situación y te la quiero comunicar. Y tú... Entonces, por eso tenemos que ver que... No hagan eso, señores. No le digan a la gente de que tenemos que hablar. No lo pongan a esperar, ¿verdad? Díganoslo en el momento. Ok, punto número dos. Charán, ahí tiene que salir. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a ella? Yo creo que están saltando unos puntos por ahí. Frente a la amenaza. Sí, frente a la amenaza. Sí, aclara eso porque esa es la pregunta que se hacen muchos hombres todos los días, ¿eh? Ok. ¿Cuál es...? Estable tranquilo. A nosotros no vamos a votar este canal. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a eso que me hace sentir a mí ansioso? Es decir, ¿depende de mí el resultado o no depende de mí el resultado? Hay cosas que yo no sé lo que va a pasar y no dependen de mí porque dependen de la respuesta de otra persona, dependen de que yo me saque el loto, dependen... Si puedo, lo hago, ¿entiendes? Si no depende de mí, no depende. Si no depende de mí, no depende de mí. Sí, ahí es que yo caigo en el gancho de poder me preocupar de una cosa que yo hago hasta mi punto. Es decir, yo cumplo con mi cuota de responsabilidad. Hasta ahí. Y a partir de ahí, ya yo no tengo que soltar porque es que va a pasar. Ok, otro de los puntos es... ¡Tarán! Me están saltando. Practicar la atención plena. Yo sé que me saltaron un par de puntos, pero oigan lo que les voy a explicar ahora. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista de la neurociencia, hay una neurociencia que se llama la neurociencia de la meditación. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general, nosotros estamos en ese estado, digamos que... Todo el tiempo, ¿cómo yo voy a decir? Todo el tiempo, en esos pensamientos, en la red por defecto, como se llama. Entonces, ¿qué pasa con esa red por defecto? Nosotros estamos todo el tiempo pensando en el pasado, pensando en el futuro, pensando en mil cosas que están pasando al mismo tiempo, y eso lo que hace es que nosotros estemos ansiosos. Entonces, ¿qué pasa? La neurociencia de la meditación dice que en el momento en que nosotros comenzamos a meditar, no importa la religión de la que usted sea, usted simplemente toma posesión de la mente. Oigan eso, qué bonito. Tú tomas posesión de tu mente. Y la meditación, que es el arte de no hacer nada realmente, ahora los neurocientíficos dicen que es el arte de lo voluntario versus lo involuntario. ¿Por qué? Porque, perdón, ahí hay un punto. A ver, varios. La gente piensa, cuando tú le dices meditación, y quizás mucha gente que nos está viendo, que eso es un proceso, que dura horas. No, para nada. Que es una inducción. En el trajín diario, en el cumplimiento de horario, entre los problemas de la casa, del trabajo, en las expectativas, en el pasado, en el presente, ¿puedo sacar 10 minutos en el vehículo para meditar? Tienes que sacarlo obligatoriamente todo el día. Ojo con eso. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Ajá. Que si yo me pongo a meditar, entonces mi cerebro es tan cuadrado y tan perfeccionista que entonces yo me pongo a pensar si estoy meditando bien. No importa, no importa, no importa. En un principio esa mente que es la loca de la casa, la mente que es la loca de la casa te va a poner a ti en 50 situaciones. Lo importante es comenzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros comenzamos a practicar eso y a hacer el hábito, nosotros vamos a enfocarnos. Y no hay nada mejor que una mente enfocada, porque una mente enfocada te va a bajar la ansiedad, te va a acercar a la felicidad. Tú sabes que yo soy el fan número uno de tus temas y este tema te voy a pedir de favor que hagas una segunda parte. Dios mío, pero este hombre me mete a mí más palo hondo cada vez. Porque creo que hay mucho más que hablar de este tema. Y ojo, una vez más, para los que quizás no crean que sí en el coaching, en el LPL y demás, estos consejos que están dando, Checho, aplican también, lo estaba analizando, para temas de negocios, emprendedores, tomen notas. Y toma de decisiones. Y toma de decisiones. Para todo, para todo. Sirve muchísimo. Y por favor, una segunda parte, porque ya Laura está a punto de aventarnos algo. María se la llamó ya. Ya le cambió la cara. María se la llama. María se la llama. Sí, está brincando el CD ahí arriba. Vamos a brincar. Seguro que sí. Vamos a brincar. Ah, quiero pedirle a la gente que así como ve mi dirección aquí abajo. Ahí, espérense. Es que me lo cambien, me hacen un truco. Checho y Rebez, síganme en las redes, porque resulta que ahora ya en diciembre nadie está en curso y demás. Pero en enero vamos a comenzar los cursos de programación neurolingüística, todas las cosas que yo ofrezco. Y ahí usted se puede apuntar y puede aprender. Consejos para recuperarse de todos los dos desajustes de diciembre. Sobre todo los económicos. Sobre todo los económicos. Señores, vámonos una pausa aquí. Sobre todo los económicos, Raúl. Quédense ahí, porque cuando regresemos tenemos a Pochi y familia y la Coco van con nosotros. Aquí se va a bailar. ¡Uepa!